Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a este canal, para el video del día de hoy les traigo una rutina básica de skin care para el día que esta rutina que les traigo es la que yo he estado utilizando en los últimos meses y la verdad es que ha cambiado mi piel del rostro como no tienen una idea y hay un producto en específico que ha hecho la diferencia, pero antes de esto quiero pedirles que si este video les gusta por favor no olviden apoyar al canal suscribiéndose, dándole like y vamos con el logo y comencemos con el video Bueno pues les cuento que desde hace unos meses a la fecha me he metido de lleno al skin care, sobre todo con productos naturales que he estado preparando yo misma y que la verdad los resultados me han encantado y por eso es que les traigo esta rutina El primer paso de esta rutina es por las mañanas al bañarme estoy utilizando un jabón de glicerina y avena o en su defecto un jabón neutro es muy importante utilizar un jabón neutro porque como su nombre lo dice tiene un pH neutro y si tu eres una persona de piel sensible con este cambio vas a notar muchísima diferencia entre utilizar cualquier jabón y un jabón neutro El segundo paso de esta rutina es el tónico, para el tónico estoy utilizando un tónico de agua de rosas que yo misma preparé que la verdad es que también me está encantando porque este tónico no solamente lo estoy utilizando como tónico, también lo estoy utilizando para fijar mi maquillaje y que este me dure más tiempo y más con este calor que está haciendo en esta ciudad de verdad que ha cambiado la forma, tanto la hidratación porque el tónico de rosas hidrata muchísimo la piel y también para fijar el maquillaje es maravilloso El tercer paso de esta rutina es una crema hidratante Este paso no te lo puedes saltar, aunque seas de piel grasa tienes que utilizar una crema hidratante Esto porque si tú no te pones hidratante la piel siente que necesita producir más sebo y si eres de rostro graso como el mío, pues básicamente vas a andar toda grasosa por la vida y por el día si no te pones hidratante Si te pones hidratante pasa el efecto contrario, como tu piel ya está suficientemente hidratada las glándulas sebáceas no producen exceso de sebo Y pues para este paso obviamente que puedes utilizar tu crema hidratante que ya utilizas o puedes ir a mi video que les acabo de subir donde preparo una crema hidratante, super hidratante de hecho casera con productos totalmente naturales, orgánicos y lo único que hay que tener cuidado con este tipo de cremas y esa en general es que tienden a ser un poquito más pesadas que las comerciales entonces te tienes que poner muy pero muy poca cantidad para que se llegue a absorber y más por las mañanas que es cuando salimos corriendo y menos tiempo tenemos, ¿no? Y el cuarto paso de esta rutina es el bloqueador Este paso no se lo pueden saltar, es sí o sí, o sí que porque de verdad ha hecho un cambio impresionante en mi piel de hecho aquí les voy a dejar las fotos Mi piel a pesar de que la hidrataba, de que la limpiaba, la exfoliaba y todo esto pues la verdad es que no me ponía el bloqueador religiosamente y no lo hacía todos los días porque me da mucha flojera esperarme a que se absorbiera de que hice este cambio y me lo pongo todos los días mi piel tenía un subtono grisáceo, no sé si lo alcanzan a notar en las fotos y ahora se siente como una piel más luminosa, más bonita y menos dañada por decirlo así y la verdad es que este paso es sí o sí ha cambiado demasiado mi piel de hecho aquí traía unas manchas horribles que la verdad es que las estuve trabajando con la rutina de arroz pero también le di una ayudadita con el bloqueador solar y de verdad que he sentido la diferencia bueno y pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y que les haya sido de utilidad y si así fue por favor no olviden apoyar al canal suscribiéndose, dándole like y aquí les dejo un video con algunas de mis rutinas que he estado haciendo para tener una piel hermosa gracias